Chicos, ya han terminado las fiestas navideñas, pero que creen, el tío Willy se ha trasladado para enero Aún quedan algunas tarjetas de Google Play y lo único que tienen que hacer para participar es suscribirse, activar la campanita, dejarse like, compartir este video con al menos de 5 de sus amigos Y ya, que estarán participando, yo me estaré contactando con ustedes y enviándoles este codiguito, así que fácil, sencillo y rápido, hagan todo eso ¡Ey! ¿Qué más queréis hacer? ¡Un nuevo video! El día de hoy, la verdad es que estoy bastante jodidito de la garganta, otra vez sigo jodido, ya se los había comentado en un video anterior Pero básicamente chicos, el día de hoy la verdad es que viene un video interesante, creo que le queda poquito a la palabra La verdad es que por fin Epic Games ha hablado algo supremamente importante Y bien chicos, primero que nada les quiero decir que este es un video sumamente interesante, slash importante Y que si no lo ven, hasta el final van a tener un montón de cosas que no van a saber Así que chicos, la respuesta acá, lo que tienen que hacer ustedes acá es simplemente esperar y ver todo el videito completo, ¿ok? Yo se los suplico, de antemano muchísimas gracias Pero antes de empezar les quiero decir que si ustedes quieren descargar Fortnite Android APK Mod, Fortnite Android Oficial, Fortnite Android para más dispositivos no compatibles Lo único que tienen que hacer es irse al link que les voy a dejar a cajito en la descripción Le dan click, los va a dirigir en esta página, en esta página, leen todo esto si quieren Luego le tienen que cliquear a los botones verdes o azules, esperar 60 segundos más o menos y listo Básicamente chicos, esa es la manera más fácil Igualmente chicos, si ustedes no se van a ver ninguna actualización, ninguna información, ninguna filtración Y absolutamente nada por nada con respecto a Fortnite móvil, Fortnite Android o como le quieran decir Lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, dejar su like, compartir este video con todos sus amigos Y si quieren un saludo en un próximo video, lo único que tienen que hacer es comentar Hashtag YoPaz, así, Hashtag YoPaz Bien chicos, por fin Epic Games acaba de anunciar la temporada número 2 del capítulo número 2 Y viene con unos enormes cambios, ok Cambios que realmente nos van a beneficiar de una forma que no tienen idea chicos Primero que nada les comentaré sobre que esto es oficial, ok Esto no es ningún tipo de rumor, esto no es ningún tipo de, como decirlo No hay ningún tipo de, si, no, de teoría o algo así, no Lo que Epic Games literalmente ha comentado esto en su página oficial Ellos lo han publicado y la verdad es que vienen bastantes, pero bastantes cosas interesantes Entre ellos, la nueva fecha de salida de la nueva temporada Un nuevo dispositivo es agregar Ahorita les voy a comentar todo chicos Básicamente la empresa de Epic Games ha comentado un nuevo post Ha colocado este post, el cual se llama Nueva fecha de lanzamiento de la temporada número 2 del capítulo 2 de Fortnite Y dice que se publicó el 24 del 1, o sea el día de hoy viernes Y dice por el equipo de Fortnite, ok Saludos comunidad de Fortnite A partir del lanzamiento de la actualización 11.50 Que llegará en los próximos días de febrero O en las primeras semanas de febrero Que esto se estima que van a ser los primeros días de febrero Fortnite pasará a usar un nuevo motor de física Chao de un Grand Ram Ok Si chicos, el lanzamiento El objeto es asegurarnos O el objetivo de esto es que se aseguren De que Fortnite siga conservando su esencia Nos encontraremos con algunos problemas en el camino Por lo que comenzaremos en la fase de prueba Con grupos pequeños de jugadores También seguiremos de cerca Eh, los comentarios Y realizaremos mejoras con el tiempo Ok Esto nos da demasiadas cosas de que hablar Primero que nada chicos La versión 11.50 llegará Se estima el día martes 4 de febrero O el día miércoles 5 de febrero Ok Esto serían los días en que viene la nueva actualización Eh, como podemos ver y leer ahí Eh, va a cambiar un poco el motor gráfico radicalmente Eh, si cambiará totalmente la experiencia Y el como se ve Y el como posiblemente se sienta el juego Y esto no quiere decir de que va a dejar de ser Fortnite Ellos mantienen muy claro que tienen que tener la esencia del juego Más no, lo van a cambiar totalmente Sino que el motor gráfico Para la gente que no sabe Que es el motor gráfico Se los resumo El motor gráfico es literalmente la aplicación Donde están desarrollando el juego Ustedes ya saben Y les pongo un clarísimo ejemplo Germán Germán lo está desarrollando en el procesador Perdón En el Si, en el ¿Cómo se llama? En el motor gráfico Perdón En el motor gráfico Un Graham Ram Y básicamente gracias a eso Eh, Fortnite Fangame O Fortnite Android Lite Literalmente se ha vuelto demasiado pesado Epic Games también trabaja con un Graham Ram Pero ahora dice que van a cambiar al Chao de un Graham Ram No sabemos que motor gráfico sea este Yo a lo que he visto Es un motor gráfico para Ojo Un motor gráfico para mejorar rendimiento de juego El motor gráfico Chao No está diseñado para visibilidad Está mayormente diseñado para rendimiento Esto quiere decir dos buenas grandes cosas Una de ellas es de que literalmente va a cambiar el juego Para PC, para Xbox, para todas las plataformas Y se verá de una manera totalmente diferente y nueva La verdad es que quiero ver como se ve en la temporada número 2 Una de las otras cosas es de que el juego Gracias a esto posiblemente ya se pueda compatibilizar Con más dispositivos Preguntas que ahorita mismo yo sé que más de alguno tiene Esto en qué beneficia a Fortnite Android O sea, a mí literalmente nadie me dice en qué me beneficia esto Pues déjenme se los resumo Básicamente la gente de Epic Games no puede compatibilizar el juego con más dispositivos ¿Por qué? Porque el procesador no los deja ¿Por qué? Porque el dispositivo realmente está Bastante mal optimizado Este motor gráfico Y por eso es de que ahora con la mejora de un motor gráfico Podemos tener muchas esperanzas de que el juego realmente venga para gama media Eh, ojo, ojo No quiere decir que esté 100% confirmado Ya más adelante les voy a hablar sobre esto Otra posiblemente pregunta que ustedes tengan ¿Realmente tenemos alguna esperanza en el juego? La verdad es que sí Esto es lo que les estoy comentando La verdad es que yo sinceramente Me da muchísima esperanza Muchísimo de qué hablar ¿Por qué? Porque creo yo Que es un tema Que realmente vale la pena Otra de las preguntas es ¿Si podría llegar a gama media? Como se los acabo de decir chicos Esto nadie se los puede confirmar Yo no se los puedo confirmar Yo no les puedo decir ¡Sí chicos! ¡Por fin confirmadísimo! No, nadie les puede confirmar esto A menos de que Epic Games diga Ok, Full Night para Android Lo vamos a lanzar en gama media Pero Epic Games no está diciendo nada Pero si podría llegar a gama media La verdad es que sí Los motores gráficos Algunos motores gráficos Que están diseñados Para mejorar rendimientos Para hacer todo este tipo de cosas Pues es esto lo que están haciendo Literalmente Mejorando el juego Para poderlo compatibilizar Con muchos más dispositivos La verdad Es que está bastante Pero bastante genial Chicos Yo cosas que les quiero comentar Ahorita mismo Simplemente es de que tengamos Un poquito más de paciencia Y veamos Cómo sale el juego Como Epic Games lo dice Van a tener errores Van a tener problemas Lo entiendo perfectamente Pero básicamente Esto no quiere decir De que el juego Literalmente Va a ser malo otra vez No Va a valer la pena Si Epic Games Hace las cosas bien Va a valer Completamente la pena Costará mucho tiempo En que se ha lanzado Este nuevo motor Como dice Epic Games Chicos Este nuevo motor Será lanzado Con la nueva actualización De la temporada Número 2 Perdón Del capítulo Número 2 En la temporada Número 2 Esperemos Más o menos Es la fecha De salida De esta nueva temporada Es el jueves 20 de febrero Básicamente Es lo que es Chicos Básicamente Está tal cual Cositas Que yo les quiero Mencionar Muy pero muy Sobre esto Posiblemente Epic Games Si se tarde Un buen tiempito Ojo No estoy diciendo Que 10 temporadas Ojo Yo creo que puede ser Una temporada En que se tarde más Para agregar Dispositivos Gama media Porque yo se los digo esto Cuando salga la temporada Número 2 Del capítulo Número 2 Básicamente Epic Games Se va a topar Con muchos problemas Como ellos lo dicen Van a encontrar Bugs Errores Y todo este tipo De cosas Pues bien Es lo que se van a tardar En mejorarlo En Playstation En PC En Xbox En Switch En iOS Y en Android Se van a tardar Unas cuantas semanas Incluso Algún mesecito Pues bien A Epic Games No le beneficia Absolutamente nada Agregar Un millón De dispositivos Nuevos Y que sea La mitad De la temporada Y que nadie Se quiera Comprar El pase De batalla A nadie Le interesa Eso Porque Epic Games Trata de compatibilizarse Trata de expanderse A muchas otras Plataformas Por lo mismo Por el dinero Porque ellos Porque ellos Quieren ser Líderes Y quieren ser El número uno En los juegos De Battle Royale Y es lo que es Y es bastante Pero bastante Respetable esto La verdad chicos Yo se los quiero decir Tengan un poquito De paciencia Al juego Posiblemente Si llegue A gama media Bastante Rápido Posiblemente No Posiblemente Fortnite Para Android Se compatibilice Para gama media Baja Y realmente Gracias a este Nuevo Motor Gráfico Yo creo Que la verdad Vale Completamente La pena Creo yo Que por fin Le estamos Dando El valor Y por fin Le estamos Dando la importancia A la comunidad De Android Que nos merecemos Chicos Yo quiero Que si ustedes Llegaron a esta parte Del video Me comenten Ahorita Yo llegue Rápido Así Yo llegue Rápido Y yo voy a ver Quienes son los Suscriptores fieles Que se quedan Hasta el final De los videos Ahora bien Déjame tú Por la parte De la sección De los comentarios ¿Crees que Fortnite Android Va a llegar A nuevos dispositivos? Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Bye